Me cago vivo, tío Hanubis, tío ¡Es mi opao! ¿Qué hago? ¿Me río? Pero es que estoy jugando en Odin Puedo perder No quiero perder porque es menos 100 Este pavo donde cojones está, tío Joder, Nairobi, da pena, tío Te lo voy a decir así porque seguro que eres español 100% eres español, brother Has baneado Hércules porque te has hecho caquita en los pantalones Y me has nipeado la partida anterior Pullado de un puto Hades Viendo que pick me tocaba Pensando que ibas a ganar, eres basura Y evidentemente has perdido Y vas en esta y ves el pick que va a tocar Y te pide a una Nubis Mándale un saludo, dos, le voy a mandar Yo creo que el pavo ha abierto el streaming Con esa pausa estrategia Estratégica Para ver si estaba yo esperándole País Madrid o no Por detrás, tío Con una Nubis con Red Vas por detrás ¡Vamos! 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 Que guayla, tío Has perdido Conto un Wukong con Hades Pate, digo Mira que se le he dejado huevo Para que me matara, me tanteara Y ponerme en serio, pero es que Vas y fallas la ulti entera Ni con handicap Ay No me sirve Para activar el de esto Instant casting Menos mal que me he dado cuenta Haciendo el canelo Tío, en verdad Odin no es tan malo Al balanque le metí una paliza Lo que pasa es que evidentemente al balanque Me lo follo con Odin Pero no tanto, en verdad Porque es un ABC, tío El problema de la nubia es que me da miedo que me quite tantas prots Un poquillo de miedo No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Joder Tío, pues hazlo, tío Va caminando, tío Como un jodido bot Sí, sí, ríete, bicho Ríete, ríete No me voy a reír yo de tu puta madre ahora Es que vaya tela, tío Con los NPC, hermano Vaya puta tela, tío Pero literal, ¿eh, Miguel? Es que literal Le falta hacer streaming En TikTok, tío, diciéndole Gracias por el sombrero Es que así son, hermano Así son estas notas Es que te tienes que reír, hermano Te tienes que reír tú también Porque si no Te consume, te consume Te consume, te consume ¿Y si me pego? ¡Vaya por ahí! Bueno, le gasto a Shell ¿Te vas a hacer Toxic? Joder, que si me voy a hacer Toxic, hermano Cada vez que lo mate Me voy a hacer Toxic Esto sí que va a ser una buena Toxic Y la básica es muy troll Tienes que ir 50-50 Tienes que ir con el Serrated Con el Idras O sea, ¿sabes? Joder, no me ha quitado lo que yo me esperaba Que me fuera a quitarlo, ¿verdad? Voy a esperar a que me quita la más ¿Alguien sabe qué hace la ulti Odin? Mejorada Ah, una mierda Perfecto pues Oh, tío Tendría que haber esperado al... A tirarle la ulti con la Shark Porque ahí sí que me da para el 3 Pero se me ha olvidado que... O sea, era un buen momento, tío Era un buen momento para tirarlo Una pena Tío, que no me hableis de política en mi streaming, tío Que me suda tres cojones, hermano Ahora es un loop ¿Qué es algo de las eliminatorias al Mundial? He visto un poquillo con el Warch y tal Vamos a pillar full lidras ¿Cuándo coño empiezo a limpiar de un 3? Pregunta clave Me hacía morir al fútbol ¡Ah! Eh... No España se ha clasificado, ¿no? Para la... No era para la Supercopa lo que estaban jugando Joder, tío Mal Poder Conter directo, ¿eh? Anubis O sea, Odin, perdón Y fallo, tío Si es que no me merezco, hermano Si me da tiempo Creo que no Creo que no Creo que no Ah A ver si puedo invadir el suyo Pues sin shard va a estar complicado Gracias Ya, brother Si ya sé que le tengo que meter el... Ya sé que le tengo que meter el básico 3 En vez de intentar estunearlo Pero es que si lo estuneo es mucho value Y tampoco es que... Lo pueda insta matar, tío Porque tiene un puto shell Y me saca dos niveles Así que... Tengo que esperar a tener un poquillo más de daño para hacer eso Punto positivo Limpiamos de un 3 No, 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 no Nice A ver No ha sido la mejor kill del mundo Porque el pago ha limpiado toda la web Pero bueno Recortamos un poquillo Ahora con serrated Voy a hacer bastante más daño Sobre todo con el 3 echado Hemos gastado shell Hemos gastado ulti No sé cuánto cooldown tiene su ulti, la verdad Un 63 Con full cooldown Y él se está haciendo la defensa ya Bueno, tenemos serrated Y ahora el pago no va a tener su ulti Al fire Se habíamos forzado bien ahí ¿Cómo de word será insta-ultear? Ah, no, no, no No sé, no sé Ya va a tener ulti Necesito el pecil en for sure Pues se va a doble defensa ya ¿No ultea? Hay que ultar ahí O sea, hay que forzar en la ulti Pues ni Guardian ya, tío Joder Párete, la verdad Pues no sé qué hacer, tío Si no le he quitado nada O sea, hay que hacer ¡Suscríbete! Voy a apuntar un poco ¡Nice! Me sirve He de pillarme ya el pezzi, I guess, tío Voy a hacer el red lo malo Ah bueno, prefiero tirar torre Me sirve, me sirve O le da tiempo a los dos Mal calculado tío Hace el full beast Y vamos a hacer esto también Y no sé si cambia algo de la build En teoría no debería cambiar nada tío Pero no siento que le está haciendo nada de daño No sé Muy bien Me cago en mis muertos tío Vamos a mejorar eso Se me ha quedado 11 tío Vamos la puta Mucha mala sub de regalo tío En la rotina peziden creo que no se superponen Si se superponen verdad El pago se ha ido a instacer el fire ¿Para qué? Exactamente Si no sales de Fenix ¡Colega! Julio juraría que no Léetelo bien los efectos Léetelo a tu brother No hombre no Bueno Vamos a crearle presión aquí Ya vamos por aquí Salto aquí Y me muero No me muero Pero broma Se ha pillado un puto Riffik Para que no le tire el Fenix hermano Oh no me jodas Pensaba que llegaba más Quería ser red tío Putada ¿Qué mierda haces? ¡Qué buen fire tío! Buenísimo la verdad ¿Cómo se nota la calidad? Un Wii se ve muchísimo mejor que en YouTube ¿En serio? ¿En serio? No sé qué hacer la verdad No sé qué hacer la verdad No sé qué hacer tío No sé qué hacer tío No voy a tener blink Pa' su Fenix Uh Esto es cagada de él Puta tío Pensaba que si iba a adelantar más Mmm No tengo el fire Bicha Cómo se nota la botia de 3-cags tío No me lo creo tío Vaya choqueada cabrón Vaya choqueada tío Joder que bien lo he hecho Me corro vivo tío Y el red lo había pillado Imagínate perder con una Nubis contra Odín Tío Vas de mal en peor Picha De mal en peor vas Patético Vamos a ver cuánto me han dado 33 Buen numerín Música Gracias por ver el video.